especial en este momento que tanto nos gusta, sobre todo a mí, el momento de la cocina, y estamos con un chef, un chef de primera, José Miguel, hermano, que me gusta tenerte aquí con nosotros. Y les puedo decir que cocina la mejor paella de todo el país. Pues sí, mira. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, muchas gracias por el piroco, lo hacemos muy bien, pero a ver qué le parece al público. A ver qué lo hacemos. ¿Tu papá también hace...? Mi papá es un genio, él me enseñó a hacer la paella, él es valenciano, de hecho. Ok. Entonces yo desde muy pequeño probé paellas muy bien hechas, ¿no? Entonces, aquí cuando llegué a México, bueno, cuando llegó a México, pues se dio cuenta que había que hacer las cosas un poquito más folclóricas, pero sin embargo la receta que traemos hoy es un poquito así, pero está buenísima. Es una delicia, papá. ¿Comenzamos? Muy bien. Perfecto. Mira, tú dime qué te ayudo. Ahí te va. Tenemos aquí una paellera, que una regla siempre para hacer paella es tener la paella, que sea una paellera bajita, ¿no? Ok. No debemos hacerlo en un cuenco, ¿sale? Ok. Puse aceite de oliva y aquí tenemos muslito de pollo. ¿Muslos de pollo ya deshuesaditos y todo o qué? No, ¿qué crees? Esa es la otra, siempre la carne con hueso da muchísimo sabor, ¿sabes? Entonces hay que siempre procurar tener una costillita de cerdo cargada, como esta, por ejemplo, y unos muslitos de pollo de buen tamaño, ¿no? Ok. ¿Sale? Pusimos muslito de pollo, costilla de cerdo. Costilla de cerdo, perfecto. Y siempre, y sin miedo, siempre, sin miedo, sal. Sal de grano, la sal de grano le da un sabor súper rico, ¿no? ¿Sabes qué? Además aguanta la cocción, ¿no? Nos permite ir dando esos sabores que queremos, ¿vale? Venga, hermano, ¿qué más? Y un poquito de pimienta, ¿sale? ¿Pimientita al gusto? Sí. Ahora vamos a poner un poco de tocino o panceta de cerdo. Ok. ¿Sale? ¿Ya en cuadritos? Ya en cuadritos, aquí ya lo tenemos todo. Mira, siempre que hagan paella, procuren siempre ya tener todos sus ingredientes, ¿listo? Porque el arroz es celoso, es como la novia, quien necesita atención. Y es la parte importante de la paella, ¿no? Sí, exactamente. Como sea, todos estos ingredientes se van a cocer, van a agarrar cuerpo, pero la paella sí es especial, o sea, el arroz. El arroz, ahí está. El gran conocimiento que puedas llegar a tener es en el punto del arroz, en la cocción del arroz, ¿va? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos friendo esto y ponemos también chistorra, ¿no? Chistorrita, qué rico. Hay gente que pone salchicha, la verdad a mí me gusta más el sabor de la chistorra en la paella. ¿Se le puede poner chorizo, el chorizo normal? Sí, mira, a partir de aquí tú puedes hacer lo que quieras, lo puedes tropicalizar tanto como quieras, nada más ten siempre en cuenta que la paella tradicional valenciana solo lleva cinco ingredientes. Ok. Pollo, arroz, conejo, alubias y ejotes, nada más. Conejo, fíjate, no sé de qué llevaba conejo. Órale. Mira, aquí vamos friendo, ¿no? Ok. Aquí empiezan ya siempre los aromas, siempre es muy rico cuando vas para allá. Yo siempre digo lo mismo cuando estoy aquí, de que no saben cómo huele, porque es la verdad y es lo que te empieza a enamorar del platillo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, y aquí por este lado tenemos un sofrito. ¿Cómo hicimos este sofrito? Esto es pimiento verde, pimiento rojo y cebolla. Ok. Todo, como dice la palabra, sofrito muy, muy, muy bien en aceite, ¿no? Con sal también, esto da muchísimo sabor. Vas a ver ahorita que lo ponga cómo cambia el aroma de lo que estamos haciendo. ¿Se les antoja, muchachos? ¡Sí! Ah, pues como en taco, papá. Ya están diciendo que quieren un taco de paella, hombre. Mira, yo he visto de todo. Hay gente que le pone hasta salsa valentina. Al final... Sí, ya va al gusto, ¿no? Sí, exactamente. Pero esto te lo puedes acompañar con un buen trozo de pan, ¿no? Sí, un baguette, pero ¿sabes? Así, como es de familia, no cortadito, ¿no? El baguette se pasa de mano en mano y se rompe. Sí, claro. Bueno. Mira, ya ves, yo creo que el chupón es español porque está diciendo, ya ves, como yo... Así se comen las tortas. Muy bien. Mira, y una vez tenemos esto ya friendo así, agregamos puré de tomate. Venga. Ahí están saliendo los ingredientes, ¿eh? No hay pretexto para no hacerla, señora. De verdad, este fin de semana, háganla para la familia, para los niños, porque aparte, esto les gusta a todos, ¿no? Esto les gusta a todo el mundo. Sí, no, es una comida completa. ¡Qué rico! ¿Va? Entonces, ahí vamos friendo el puré de tomate, ¿no? Y siempre agregar caldo caliente. Y hay otra regla, mi querido Charlie, que es que siempre te debe de sobrar caldo. ¿Por qué? Porque si al arroz le falta caldo, no puedes mojar con agua. Ok, claro. Tienes que tener algo ya con sabor. Pero, ¿te parece si...? Oye, este caldito, perdón que te interrumpa, ¿de qué es? Este es un caldo de pollo y de verduras. Ok, perfecto. Mira. Bueno, pues por este lado tengo una ya bastante adelantada. ¿Verdad, Charlie? Para que la gente pueda ver, ¿no? ¡Oh! Y esta, pues ya casi está el arroz. Le faltan unos dos o tres minutos. Y te voy a invitar a que me ayudes. Pásame, por favor, todas las cositas del mar. Te paso que aquí tenemos que esmejillón, almeja... Y camarón. Y camarón. ¿Vale? Oye, pero el chiste de la paella es la consistencia del arroz, ¿no? La consistencia del arroz. No es cualquier arroz. No, no es cualquier arroz. Mira, nosotros aquí usamos arroz precocido, que es el que más aguanta la cocción. Y además, también estamos acostumbrados a que es un servicio largo, etc. Entonces, este arroz aguanta mucho tiempo. Ok. ¿Va? Este... No olvidemos echar nuestros garbancitos. Sí, no. ¿No? Los cejotitos que tenemos por ahí, Charlie. ¿Estos los avientas así o partidos? Vamos a ponerlos así, grandes. Si quieres, dales un cortón. Ahí está. Muy bien. Va que va. Sale. Y nuestro azafrán, que está por allí. A ver, te voy pasando. Sale. Oye, también tenemos calamar aquí. Sí. Sí, tenemos calamar. ¿Se lo vas a poner? Se lo vamos a poner. Va. Y lo que sigue de esto es el arroz, mi Charlie. La parte importante. Sí. Qué delicia. A mí me encanta la paella, pero te voy a confesar una cosa. Sí. Recalentada. Ok. A mí después de un tiempo como que ya agarra el sabor. Sí. Me gusta mucho más y a veces me la como hasta fría, ¿eh? Claro. Oye, mi Charlie, aquí hay una cosa bien importante que debemos hacer, que es que me pruebes el caldo, porque... ¿Así? ¿Acá o acá? Con la cuchara. No la voy a volver a usar. Delicioso. Si el caldo está bueno, el arroz va a estar bueno. Esa es la otra regla que debemos tener en mente, ¿sale? Sí. Bueno. Qué rico. Y esta que ya está a punto de estar, Charlie, aquí sí ya viene la labor de acomodar nuestros mejillones y almejas. Qué rico, papá. Qué delicia. No saben de verdad ahí en casa cómo huele este plato, ¿eh? Aquí ya todos están así de... Camarón gigante, lo pones con cascada. Sí, te voy a decir que la verdad es que, mira, alguna vez trabajé en una arrocería y el chef de ahí decía que una paella es un arroz donde las cocciones de las cosas no son precisas. Es decir, pues pones un pollo que está ahí en contacto con el arroz más de 20 minutos, el pollo se cuece mucho más rápido. Claro, mucho más rápido. Entonces, es como una fiesta de ingredientes. Los sabores se concentran ahí. Ah, ya estamos babeando, ¿eh? Ya nos tienes a todo el foro así, velos. Muy bien, mira. Y, ¿te parece si vamos a ir terminando esto? Ok. Con unas hierbas finas. A mí me encanta el sabor, el olor que da esto. Claro. Esta es una mezclita de hierbas que tú la puedes hacer al gusto. Yo le pongo siempre romero, tomillo, ¿no? Pero como que le da mucho poncho a lo que está haciendo. Y ya con la combinación de todos los ingredientes ya se mimetiza todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Qué rico. ¿Cómo ves? ¿Te parece fácil o no? Pues me parece fácil. Está un poquito elaborada, pero eso hace que se vea... se vea, pues, mucho más rica y sobre todo sepa. Claro que sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Podemos probar? Por supuesto. Mira, róbate una cucharita, un tenedor de por allá. Muchachos, ya saben que alguien... Hay otra cosa bien importante también, mi Charlie. Siempre debes tener ahí a un amigo o alguien que te vaya probando el arroz. Ok. Porque siempre es bueno tener dos opiniones, ¿no? ¿Cuánto crees que le falta el arroz y el sabor? Siempre tiene que tener a su pinche, ¿no? Exactamente. ¿A quién quieres ser mi pinche, muchachos? O yo lo pruebo. Esto es súper buena. ¡Qué delicia! A ver, déjame probarla bien porque no le agarré gusto. Dale, dale, dale. Siento como que le faltó al pollo o soy yo. A ver. Es una delicia. Es una delicia. A esto no le falta nada. Charlie, ya sé qué fácil es, ¿no? El tema es que tengan buen ingrediente. Buen ingrediente y que tengan buen calor, ¿no? Y una pellerita, como te digo, chaparrita. Te quedo delicioso. ¿Tienes redes sociales o algo para que te siga la gente? Sí, arroba Jmigue García y la barraca MX es el de mi negocio. Ay, por Coyoacán. Por Coyoacán. Lo conozco, papá. Invitadísimos. Muchísimas gracias y bueno, yo me voy a quedar a probar, muchachos. ¿Quieren? ¡Sí! ¡Rate! ¡Suscríbete al canal!